Hey, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto, y conmigo está... ¿Qué hará Juega tirando pataditas? ¡Ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Me estás pegando, che! ¡Me estás pegando! Ok, ¿por qué le pegas a tu madre? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás un... Chicos, como pueden ver, el día de hoy me acabo de cambiar mi carita, chicos. Porque tengo una noticia fanantástica para decirles, chicos, y para comunicarles, obviamente, chicos. Hay un nuevo cofre secreto, chicos, de esta actualización de Navidad número 14. Así es, chicos, no puedo creer esto y por eso tengo esta carita de locura, ¿no? Vamos a decirles. Así que, bueno, chicos, lamentablemente tengo que decirles una mala noticia, pero no se preocupen, no se preocupen. Es algo acerca de los videos, ¿sí? No se preocupen. No es nada del otro mundo, pero quiero decirles que estoy subiendo los videos a veces muy tarde porque estamos teniendo muchísimos cortes de luz, chicos. Por lo menos en la zona de donde yo vivo porque, por ejemplo, ahora, en este momento, son las 16 horas, chicos. Recientemente acaba de llegar la electricidad a mi ciudad y, chicos, es la segunda vez en el día que se corta. Y es por eso que yo me estoy retrasando muchísimo con estos videos. Así que, nada, les pido disculpas, chicos, y espero que sepan entender por qué estoy subiendo los videos muy tarde, ¿sí? Porque yo este video prácticamente ya lo tendría que haber subido súper, súper, súper temprano en mi canal. Pero, bueno, chicos, lo voy a subir, no sé, ustedes yo creo que lo van a ver más o menos aproximadamente, no sé, tipos... Bueno, en mi país van a ser como, no sé, alrededor de las 17 y 30 horas o, no sé, las 18 horas más o menos. Así que, chicos, siempre y cuando, chicos, no se me corte otra vez la electricidad. Estamos teniendo muchísimos problemas con el tema de la electricidad, chicos. Y es por eso que también, chicos, no estoy realizando directos, ¿sí? Porque estamos teniendo muchísimos problemas con el servicio eléctrico. La verdad que esto me pone muy triste, chicos, porque a mí me encanta hacer los directos. Ustedes saben que a mí me encanta hacer los directos y estar un rato con ustedes charlando y todo eso que siempre repito en todos mis videos. Así que, bueno, chicos, nada, estoy, la verdad que estoy un poco triste por este tema porque estamos teniendo problemas con el servicio eléctrico. Así que, nada, es por eso que a veces no subo los videos a tiempo, ¿sí? O más tempranos. Así que, bueno, chicos, ok, están llegando todos, así que hola, hola, hola a todos, chicos, ¿cómo están? Hola, 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 Kiari, hola, Emeral, bueno, Emeral, hola, el jefe, el jefe Ángel, ¿cómo están, chicos? Bueno, hola a todos. Si me pongo a saludarlos a todos, chicos, este video se me va a hacer como, no sé, como 40 minutos de grabado, ¿eh? Ok, chicos, el día de hoy quiero decirles que estoy haciendo este video para, bueno, ya lo había dicho al principio, pero vamos a averiguar. En realidad les voy a mostrar dónde está la ubicación del cofre número 14, chicos. Así que nos vamos directamente, ¿saben para dónde? Para el playground. ¡Chao! Nos vamos ahorita mismo y no me voy a teletransportar, así ustedes vienen junto conmigo porque ustedes también quieren estar aquí conmigo en el videíto. Así que, bueno, chicos, nos vamos todos para el playground porque aquí es donde se encuentra el cofre número 14, chicos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Que nos está dando muchísimos cofres, chicos, en esta actualización! Y ojalá tenga algo fanantástico, chicos, ese cofre. Pongan abajo, por favor, hashtag fanantástico, por favor, se lo pido con la parte donde dice fanan, bueno, con la parte en an, en mayúscula, por favor. Yo se lo voy a estar escribiendo, obviamente, en la pantalla. Quiero que lo escriban así, miren, fanantástico. El que lo escribe bien le voy a dar un corazón, ahí está. Ok, chicos, bien, volviendo a lo importante de este video, chicos, voy a mostrarles rapidito dónde está el nuevo cofre secreto, chicos. Ok, vamos a ir, chicos, y está por acá. Está cerquita de este hombrecito robotito que vende, bueno, cositas especiales o bebidas también. Me voy a comprar uno porque aquí en Argentina... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto ahí? ¿Burbujero? No sé qué es. Bueno, bueno, me lo voy a comprar, chicos, no sé qué es. A ver, voy a probar a ver qué es. A ver, a ver, a ver qué es. Me acabo de comprar esto, chicos, que no sé qué es. Uy, chicos, miren, los refrescos a todos ahora. Les tiro un burbujita y los refresco a todos, chicos. Bueno, aquí en Argentina, ya les acabo de decir, hace más de 40 grados de calor, chicos. Si ustedes ponen el agua, o sea, ustedes ponen el agua ya a temperatura de 40 grados, ya se queman, chicos. Así que imagínense el calor que está haciendo aquí en Argentina. Ok, chicos, increíble. Vamos a ir a buscar. Me voy a guardar el burbujero. Está increíble, chicos. Y me voy a poner mi trajecito. Están todos ahí porque ya creo que la mayoría de ustedes ya saben dónde están. Ya saben. Y eso me parece genial, chicos. Así que me voy a poner mi traje de gato. Soy gatúbela en este momento. Pero soy gatúbela buena yo, ¿eh? Yo soy gatúbela buena. No soy la gatúbela mala. Ok, y, chicos, vamos a empezar a saltar, obviamente, para arriba del techo. Allí, miren. Allí donde está Kiari. Bueno, por ahí es donde está el cofre. Y me caí como la anjuega que soy, ¿eh? LOL, ¿qué hará? Bien, a ver, a ver si podemos ir a buscarlo. Doble salto. Y miren, miren, ahí estará. Vamos, chicos, todos arriba porque voy a... ¡Ay, casi lo agarro! Porque voy a estar sacando fotitos. Ahí está, chicos, todos arriba. Ahí está. Vamos a ver si podemos sacar una lindita foto, chicos. Ahí está. Miren, miren, miren. ¡Tweck! Ahí está, chicos. Miren qué fantástica foto. ¡Kiari, saliste! Salió Kiara y salió... ¿Qué dice? Sí. Siba. Siba, dice. Sí. Y salió el mayo, creo que dice. Creo que dice el mayo. Bueno, salieron ustedes, chicos, así que felicitaciones a los que salieron en la foto, ¿eh? Compartir en la fuente. Ahí está. Bien. Es que si yo no saco la fotito rápido, chicos, después ustedes me lo tapan todo y chau, chicos. No, después pierdo yo. Bien, chicos, vamos a ver qué tiene este cofre, ¿sí? En 3, 2, 1... ¡Woohoo! ¡Wow, chicos! ¡Dos gemas! ¡Un aplauso, por favor! Uno, dije nada más. Ok. Ahora, bajemos, chicos. ¡Qué fantástico! Tenía dos gemas, chicos. No nos viene nada mal y menos para mí que acabo de gastarme como 45 gemas en ese cosito que me compré de... ¿Cómo es que se llama? Burbujero, burbujero. No me salía, chicos. Bueno, esperen que me voy a cambiar porque me quedé con el disfraz de gatúbela. Bueno, es el de gato, ¿sí? Pero yo le digo de gatúbela, chicos. Bueno, chicos, hasta acá el video del día de hoy. Espero que se hayan divertido. O sea, espero que la hayan pasado bien estando aquí conmigo. Y no olviden de pasar por el canal de Kiara Juega, que anda por ahí y se me pierde entre tantas personitas. Kiari, pero por ahí anda, ¿eh? Les prometo que por ahí anda. Obviamente, no olviden de suscribirse y brindarle todo su apoyo, chicos. Y por favor, coméntenle cositas lindas en los comentarios de sus videos, chicos. Por favor, se los pido. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau, chau.